¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video de Michi Programador. En el video de hoy vamos a ver cómo crear un proyecto de NAX3 desde cero, así que sin más vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer para crear un proyecto de NAX3 es ejecutar el comando npx, naxi, init y el nombre de nuestro proyecto. En mi caso se va a llamar NAXApp. Es importante que sepan que para poder ejecutar este comando tienen que tener Node instalado con npm y npx. Así que si no tienen Node instalado, van, buscan en Google cómo instalar Node y se lo instalan. Una vez que ejecutan este comando van a tener que moverse hacia la carpeta de su proyecto y luego instalar las dependencias. Esto lo pueden hacer con el comando npm install o con el comando shorn. Yo en mi caso voy a utilizar shorn. Bien, una vez que hayan instalado las dependencias van a ejecutar el comando shorn dev y esto va a abrir un servidor de desarrollo pero también va a hacer que NAX3 configure todos los archivos necesarios para el proyecto. Una vez que ejecuten este comando van a ir al navegador y en el localhost 3000 van a encontrarse con la página de bienvenida de NAX3. Ok, así que ahora sí vamos a ir a la terminal, vamos a cancelar este servidor y vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Una vez acá van a ver que tienen ya unos archivos que vienen por defecto con este proyecto de NAX3. Y simplemente acá tenemos un archivo de configuración de NAX3 que está completamente vacío. Después tenemos un archivo app.vue que es lo que nos muestra esta pantalla de bienvenida que vemos acá. Después tenemos un gitignorefile que es para que git ignore todos los archivos que no necesitamos en un repositorio de git. Esto no lo vamos a usar así que lo podemos eliminar. Después vamos a tener nuestro archivo backa.json que como vemos es un archivo bastante pequeño, solo tiene la dependencia de NAX y algunos comandos que vamos a estar utilizando. Por otro lado tenemos un readme.md con todos los comandos iniciales para nuestro proyecto que tampoco vamos a estar utilizando por el momento así que podemos eliminarlo. Después tenemos un archivo ts.config.json que va a permitir que nuestro proyecto funcione con TypeScript. No se preocupen si no saben TypeScript porque no es un requisito usar la sintaxis de este lenguaje. Tranquilamente pueden usar JavaScript. Bien, ahora para comenzar un poco a jugar en nuestro proyecto podemos abrir una terminal y ejecutar el comando shard.dev para mantener un servidor de desarrollo de fondo que es este mismo que habíamos iniciado en la terminal. Vamos a ver que va a tomar unos segundos para cargar y luego nos va a mostrar de nuevo la pantalla de bienvenida. Así que, ¿cómo modificamos esto? Bueno, esto lo podemos hacer desde el archivo app.vue. Por ejemplo, si aclarimos el componente que viene por defecto y ponemos un h1 que diga hola mundo, guardamos y vamos al navegador y vamos a ver que dice hola mundo. Pero, ¿cómo podemos empezar a crear, por ejemplo, una página? Bueno, esto lo vamos a hacer creando una carpeta que se va a llamar pages y acá vamos a crear un index.view. Y vamos a crear un simple template con un div y con un h1 que diga home page. Ok, pero si vamos al navegador vamos a ver que nos dice página no disponible. ¿Por qué pasa esto? Porque en el archivo app.vue estamos mostrando esto, pero tenemos que renderizar el componente index.page para que se estén utilizando estas páginas de acá. Ok, así que vamos a reiniciar el servidor para que esto funcione. Y si vamos acá al navegador y recargamos la página, esto va a tomar un segundo y vamos a estar viendo la home page. Ok, y ahora si queremos crear una nueva página, por ejemplo, about.view, vamos a crear un template con un div, con un h1 que diga about. Ok, y ahora si vamos a localhost 3000 barra about, vamos a ver la página about. Ok, si no ven la página de inmediato, tienen que reiniciar el servidor. Cada vez que crean un nuevo archivo dentro del directorio de pages, tienen que reiniciar el servidor para que este archivo se muestre en el sitio. Ok, si ahora recargamos la página en barra about, vamos a ver el componente about. Y si vamos a la raíz de nuevo, vamos a ver el componente home. También vamos a poder crear componentes dentro de un directorio components. Ok, así que vamos a crear un componente hello world para probar. Y este va a tener un template con un h1 que diga hello world. Entonces si vamos a la página de inicio y en vez de renderizar home page, renderizamos hello world. Vamos a estar viendo ese componente. Ok, y como ven acá aparece el componente hello world. Bien, otra cosa que me gusta hacer a mi cuando estoy comenzando con un nuevo proyecto de NAX es ir al archivo de configuración de NAX y definir una configuración que se llama source directory. Y ponerle este src. ¿Para qué sirve esto? Para que nosotros podamos crear una carpeta src, la raíz de nuestro proyecto y colocar acá todos los directorios que pertenecen a NAX como framework. Ok, entonces de esta forma no se nos van a mezclar los directorios de NAX con la carpeta node modules, con la carpeta .nax, con la carpeta .kit, etc. Y acá dentro del directorio source debemos colocar todas las pages, components, middlewares, etc. Y el app .view también debe ir dentro del source. Esto no va a cambiar en absolutamente nada el funcionamiento de nuestra aplicación, pero va a hacer que sea un poquito más organizado, en mi opinión. Así que con esto termino esta breve explicación de cómo crear un proyecto desde cero con NAX 3. Y en próximos videos vamos a ver cosas un poquito más avanzadas, de cómo funcionan los módulos, middlewares, funciones del lado del servidor, etc.